Después de algún tiempo sin actividad, el proyecto de la Asociación Deportiva Unión Sureña regresa buscando ser una ventana para las mujeres que les gusta practicar el fútbol. Ya lo que es Unión Sureña tiene muchos años de estar fundada, por temas de no competir nos está utilizando, es una sesión al tema personal y pues vamos a iniciar de nuevo tratando de darle a las mujeres, niñas, jóvenes, algo que no se les está dando a nivel de cantón y sin escribir a unos equipos como Subasfor y otros que han estado dándole el apoyo que se merece a lo que es el fútbol femenino. Entonces a modo personal vamos a iniciar de nuevo con el proyecto para que ellas tengan esas oportunidades y que no se vea como un bien social porque mucha gente habla que es algo para un bien social pero creo que las mujeres también tienen esas oportunidades de hacer cumplir sus sueños y no que no se vea de esa forma. El primer paso en este regreso es una escuela de fútbol femenino que comenzará a operar desde este sábado 13 de julio. Vamos a iniciar con la apertura de la escuela de fútbol, empezamos a las 8 de la mañana, el objetivo es la cantidad de niñas que van a llegar y después de ahí sí vamos a empezar a vivirles en sus categorías. Vamos a estar ubicados en el Country Club, agradecerles a ellos por abrirme las puertas para poder iniciar la escuela de fútbol. También es un lugar muy ameno donde los papás también van a estar y cómodos, que las niñas hacen su actividad física y deportiva, ayudándolas a que ellas con este sueño. Esperan una buena respuesta en un cantón donde el talento femenino es valioso. La apertura es completa, desde los 5 años que iniciamos hasta las mayores de edad. El objetivo es primero empezar con lo más pequeño, pero también si hay alguna joven ya mayor de edad que quiere ser parte de él, pues tampoco se le va a negar la oportunidad. Para más información sobre este proyecto de fútbol femenino está el teléfono 84187429.